Bien amigos, para que nosotros entendamos lo que es un ovario poliquístico, primero tenemos que entender lo que es el ciclo menstrual. Precisamente, cuando el ciclo menstrual se ve interrumpido en la mujer, de forma continua, es lo que va a dar origen a la formación del ovario poliquístico. Entonces, para comprender esto, vamos a explicar el proceso normal del ciclo menstrual. En este caso, nosotros tenemos que el hipotálamo, que es una parte de nuestro cerebro, va a segregar una hormona. Esta hormona se conoce como GNRH. Al secretarla, el hipotálamo y la hipófisis, darse cuenta que está en nuestro cuerpo, ella a su vez va a secretar dos hormonas que son importantes en el ciclo menstrual. Igual, estas son la hormona luteinizante o LH, y la otra es la hormona folículo estimulante o FSH. Para que se desarrolle el ciclo menstrual, la hormona FSH va a aumentar su concentración, porque esto va a permitir, entre otras cosas, la maduración del folículo. El folículo se va a dar dentro de lo que es el ovario de toda mujer. Entonces, este proceso, para que se siga dando, tiene que ir incrementándose la concentración de FSH, o la hormona folículo estimulante, como su nombre lo dice, va a estimular el crecimiento del folículo. Este proceso normal lleva que más o menos al día 14, aproximadamente, 14, 15 días, se da la ovulación. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, a que la hormona luteinizante ha empezado a aumentar su concentración a partir de la mitad del ciclo, por decirlo así, interviniendo también, junto a la FSH, en lo que es la ovulación. Durante este proceso, también, el útero va a ir a aumentar el tejido, que se conoce como endometrio. Este es el que va a recibir o se está preparando precisamente durante este ciclo para recibir el óvulo ya maduro. Más o menos, como decíamos, en el día 14, día 15, va a suceder la ovulación, o sea, el folículo ya maduro va a expulsar el óvulo hacia el útero para que él quede en el endometrio esperando una posible fecundación a través del espermatozoide. Pero, ¿qué sucede con el folículo maduro? Va a ser su proceso para transformarse en cuerpo lúteo y de ahí va a pasar a ser reabsorbido por el ovario. Este es el proceso normal del ciclo menstrual. Pero, cuando esto no sucede, y es precisamente debido al descontrol hormonal, entonces, va a suceder que este proceso, como vemos acá, la maduración del folículo se ve interrumpida, porque la concentración, principalmente de la hormona FSH o folículo estimulante, ha bajado, disminuye su concentración, y eso va a impedir que el óvulo, el folículo, perdón, siga madurando. Al no darse esto, se van a ir formando folículos inmaduros. Al suceder que la hormona FSH o folículo estimulante baja su concentración, eso va a interrumpir de forma inmediata el desarrollo del folículo y va a quedar un folículo inmaduro. Estos no pueden ser reabsorbidos por el ovario porque él no tiene esa capacidad de absorber los folículos inmaduros porque es ir contra su naturaleza. Él los folículos los tiene ahí para que ellos sigan su proceso. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Estos folículos van a transformarse en unas... Se van a reabsorber en parte, pero se van a convertir en unas bolsas de un líquido. Y ese líquido es lo que se transforma o se conoce como quiste. Es lo que va a provocar propiamente lo que es un ovario poliquístico y va a dar lugar a las diferentes manifestaciones y síntomas que nosotros vamos a ver a continuación. Pero antes vamos a mostrarles fotografías para que ustedes puedan ver la diferencia entre un ovario normal y un ovario poliquístico ya en fotografías. Como pueden ver acá, a mi izquierda está la fotografía de un ovario normal. Este es un ovario normal en el que el proceso del ciclo menstrual sigue su curso normal, pero como es el caso de lo que estamos viendo hoy, que es el ovario poliquístico, y este ciclo se ve interrumpido, entonces vemos nosotros acá a la derecha de su pantalla la fotografía de un ovario poliquístico. Esto es lo que decíamos, estas son bolsas que se van formando con un líquido adentro y que no pueden ser reabsorbidas. Esto va a provocar a su vez manifestaciones y síntomas en las mujeres, que es lo que vamos a ver a continuación. ¡Gracias!